Muy buenas noches compañeros en estudios, buenas noches Honduras, lleno, Cecia, esto fue un mar de gente y todavía hay muchos ciudadanos que vienen aquí a departir, último día se puede decir yo oficialmente adiós a las fiestas navideñas, a las fiestas de fin de año, muchas familias a diario se daban cita aquí para disfrutar del tradicional karaoke de HCH y también para compartir un momento ameno en familia y aquí por supuesto ya estamos rodeados de nuestros fieles televidentes y principalmente los niños los niños que al ver estas tres letras siempre se han encariñado con el medio y ellos quieren realizar un saludo Corazón, ¿cómo está? ¿Disfrutó de las luces? Sí, bien bonito está aquí ¿Qué fue lo que más le gustó? La tarima y el árbol y todo ¿Y pues con quién anda? Que lo miro solito Con mi mamá y mi papá ¿Un saludo que quieras realizar? Eh, a mis tías que me están viendo ¿Su nombre? Hélder Un gusto, Hélder Y aquí vi otra chiquitina que me había dicho que quería saludar a su abuela pero se me fue Pero igual, buenas noches amigos, venga ¿Cómo está? ¿Cómo disfrutó este momento en familia? ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, que me gustó las luces, están tan maravillosas las luces y todo eso Y me alegra la gente que ande disfrutando también con sus hijos y su esposa y todo ¿Y esta preciosa bebé cómo se llama? María Inés ¡Ay, qué bonitos esos ojos! Un saludo que quieras realizar Un saludo para toda la familia Ponce y Arguijo Muchas gracias, ¿Su nombre? Hélder Muchas gracias Hélder Bueno compañeros, y aquí hay una gran cantidad de personas Recordemos que este fue un espacio creado para que las familias hondureñas se dieran sitio Un espacio de sana convivencia aquí para poder disfrutar Buenas noches, cuénteme, ¿Qué fue lo que más les gustó de la vía? Tiene pena, le dio pena Bueno, pero seguimos caminando porque los chiquitines son los que más se ha... Bueno, ellos quieren dar saludos Corazón, ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, Sachi Mizaret Y cuénteme, ¿Qué fue lo que más disfrutó de la vía navideña esta noche? Todo Todo, está de cumpleaños también ¿Y cómo se llama usted? Christopher Andrés Murillo Ramos ¿Cuántos cumple, Christopher? Diez ¿Y algún saludo que quiera realizar? A toda mi familia ¿Hasta dónde? Desde Tegucigalpa Ah, ok, un saludo Bueno, podemos decir compañeros que con broche de oro Hemos cerrado esta vía navideña ubicada en la Villa Olímpica Por supuesto, gran cantidad de gente Pudo venir a disfrutar del caro que hoy estuvo a reventar, por supuesto Mucho talento el de nuestros participantes Y pues, todavía está tiempo Faltan todavía horas para que puedan ya cerrar el sitio Si no hizo nada de cenar en su casa Perfectamente aquí puede departir un poco con sus familiares Más de tres millones de poquitos alumbraron Y pues, fue un gusto para toda la ciudad que pudo asistir a esta eventualidad Y por supuesto, lo más expectante fueron el show de luces que duró aproximadamente 40 minutos Compañeros, sorprendente Y pues, la gente ha disfrutado de este momento al menos Y por supuesto también De todas las edades Desde los más chiquitos hasta personas de edad avanzada Disfrutaron de este show espectacular Y pues, recordemos que este evento fue denominado como Navidad Catracha Un trabajo, una gestión por parte del gobierno de la república Que sin duda alguna, verdad Vino a adornar y a ser parte de las tradiciones Y uno de los sitios más innovadores Junto a Cristian Herrera Compañeros, si no tienen más consultas Regresamos con ustedes a los estudios Y será hasta otro año Hasta la próxima, perdón Hasta la próxima Navidad del 2020 Si es así, si Dios lo permite Por supuesto, ¿verdad? Regresamos con ustedes a los estudios